Una pequeña y mediana empresa de Delviso, de Pilar, un poco con el objetivo de escuchar a trabajadores y a pequeños y medianos empresarios que es el desafío que nos hemos puesto. La Argentina necesita tomar conciencia de que el trabajo PyME es el que mueve nuestra economía, que tenemos que cuidar el trabajo PyME. Ese es el desafío que nos pusimos de cara al miércoles que viene, cuando le vamos a dar la mejor ley a los trabajadores para protegerlos, pero también pretendemos que la misma ley tenga a las PyME cuidadas y con incentivos para poder seguir generando empleo y para superar este momento, este momento que en actividades como esta tiene caída de 20% de la venta de productos respecto del año pasado. En la Argentina subió la luz, subió el gas, subió la nafta, subió el transporte, subieron los servicios, subió desde la prepaga hasta los alquileres. Y la verdad es que, mientras tanto, los comercios y las pequeñas y medianas empresas ven la caída de su facturación y necesitan que el Estado los cuide, los proteja. Y creo que nuestro rol en el Parlamento tiene que ser darle una ley a la Argentina que cuide a la pequeña y mediana empresa, que cuide a los trabajadores, que cuide en definitiva el trabajo PyME. ¿Cuál van a ser cada uno de los detalles de este proyecto que ustedes presentaron? Nosotros aspiramos a que en el empleo haya promoción, que el Estado ayude a aquellos que en lugar de tener que despedir gente puedan tomar gente o mantener gente a partir de un apoyo económico del Estado y de una disminución de la presión impositiva en el caso PyME. Y en el caso de los trabajadores es una consigna muy clara terminar con los despidos. Por eso planteamos el seguir adelante con la idea de una doble indemnización con suspensión de despidos y además con retroactividad el 22 de abril porque desde que se empezó a discutir la ley siguieron despidiendo gente y hay que protegerla. En este caso ahora, que otra de las cuestiones también, el otro día no se dio cuoro en ese sentido de seguir trabajando. En realidad, para que quede claro, nosotros tenemos sesión el miércoles. Lo que había era un intento de un grupo político por politizar un tema que es muy sensible. Nosotros tenemos que buscar los consensos para tener la mejor ley. No podemos andar especulando con el trabajo, con los despidos o con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos seriedad, acuerdo y sobre todas las cosas, una inversión del Estado para cuidar a trabajadores y a pequeños y medianos empresarios. Se enojaron con vos por lo que no te presentaste ayer en la Cámara. ¿Qué le respondes a estos sindicalistas? No sé quién porque con la mayoría hablé. Hablé con Moyano, hablé con la gente de... La mayoría de las centrales, desde Varadel, que es una de las CTA, hasta Pablo Michelli. Por ahí alguno que es impulsivo y que no entiende que lo que tenemos que hacer es buscar consenso, se deja llevar por ese impulso, pero nuestra responsabilidad es darle la mejor ley a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. ¿Qué le ha pasado un tiempo con Bruno Moyano, a pesar de que todo el mundo decía que se había quebrado el Frente Renovador? De los 40 diputados del Interbloque Renovador 1, 39, acompañaron mi decisión de que no nos íbamos a prestar una especulación política. No se puede especular con el despido, porque estás especulando con el dolor de una familia que perdió trabajo, que perdió el ingreso, que perdió lo más sagrado que puede tener una familia. Recién estaba preguntando al trabajador, que se quedó sorprendido por tu saludo y realmente dijo, gracias, me decía a mí, gracias por defender su trabajo. Yo creo que nuestra obligación es defender el trabajo y defender a las pymes, pero además generar puentes hacia algo que es fundamental. Necesitamos que los jóvenes de entre 18 y 24 años vuelvan a trabajar y para eso tenemos que construirle un puente que es con incentivo del Estado, que es bajando impuestos, que es poniendo plata desde el Estado. Los mayores de 50 años que no han podido, desgraciadamente, retornar al mercado de trabajo. Los planes sociales, tenemos que romper la condición de rehén de aquellos que hoy están en los planes sociales y eso se hace devolviéndolos al mercado de trabajo, que tengan un trabajo genuino. Y lo mismo con las personas con discapacidad. Nos llenamos la boca diciendo que queremos construir un país con inclusión y resulta que no promovemos la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. Nosotros en la ley lo planteamos expresamente. ¡Gracias!